En la receta de hoy voy a preparar pechuga de pollo en aceite de chimichurri. Voy a necesitar una pechuga de pollo, perejil, un poco menos de medio vaso de vinagre blanco, medio pocillo o taza de aceite de oliva o aceite de girasol. Voy a utilizar un pimentón rojo y cinco dientes de ajo. Media cucharadita de pimienta molida, una cucharada de orégano seco y sal al gusto. Para esta preparación de pechuga, primero que todo hay que preparar la salsa chimichurri. Esta salsa es original de Argentina, pero esta receta no es la receta original la que voy a preparar. Esa es muy parecida porque ellos le colocan, por ejemplo, ají del que es picante y yo le voy a colocar esta receta de pimentón dulce. Entonces, no es la receta propia original. Bueno, esto es un manojo que cabe en mi mano de perejil que vamos a comenzar a cortarlo. Bueno, lo cortamos primeramente, pues no nos va a quedar tan pequeño, pero después le hacemos otra pasada con el cuchillo hasta que nos quede cortado en trocitos pequeños. Bueno, aquí ya tengo el perejil bien cortado y el pimentón rojo también cortado en cuadritos. El orégano lo coloco en la palma de la mano y lo froto un poco. Esto es para que nos salga un poco más pequeño. Que nos queden los pedacitos más pequeños. Coloco el ajo cortado en cuadritos pequeños. También le coloco esto en media cucharadita de sal. Después pruebo. Y lo revolvemos. Voy a agregarle el vinagre. El aceite. Le voy a colocar un chorrito de agua tibia. Lo ideal de esta preparación es dejarlo reposar de 3 a 4 horas. Pero como yo lo voy a preparar ya, voy a omitir ese paso. Corté la pechuga en dos mitades. Y voy a colocarle sal. Por ambos lados. Y también le voy a colocar la pimienta. Bueno, en este momento también se le puede agregar o sazonar también con cebolla en polvo o ajo en polvo un poquito. Bueno, voy a sacar un poco del aceite de nuestra preparación. Que es donde se va a freír la pechuga. Que se nos vaya solo el aceite. Lo sacamos con una cuchara. Es como para que se sellen un poco. Y de última le vamos a colocar el resto. La idea es que ya se vaya poco. Y ya se va refinando con la salsa. Ya le puedo ir colocando por encima. Me vuelvo a dar una vuelta. Y le vuelvo a colocar otro poco por encima. Para que se acabe de cocinar. Y lo dejamos dorar bien por ambos lados. Bueno, aquí ya le di otra vueltica. Que se nos acaba de cocinar. Ya casi va a estar. Bueno, creo que ya están listas nuestras pechugas. Ya quedaron doraditas. Como se pueden dar cuenta. Ya quedaron listas para servir. Nos ha quedado el aceite. Y ya para servir. Le voy a colocar por encima. Otro poquito. Bueno, nuestras pechugas las podemos acompañar con puré de papa o con arroz o con una ensalada. Con lo que prefieran. Esta receta es muy deliciosa. Muchas gracias por ver el video y por suscribirse al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!